En este video vamos a hacer un vestido strapless con una remera una remera vieja que tenemos guardada, que no usamos la lavamos, la planchamos y empezamos a cortar yo en este caso saqué, hice un corte lateral y le corté la parte del cuello yo ya lo tenía listo, le saqué las mangas y el cuello entonces nos va a quedar así el frente de la remera donde ahora vamos a coser laterales y vamos a hacer un pespunte en la parte de arriba y le vamos a pasar un elástico así que bueno, en el próximo paso ya les cuento cómo hacerlo vamos a coser del lado del revés enfrentando los derechos y vamos a coser con una puntada overlock o recta en los dos laterales una vez que tenemos los dos laterales unidos vamos a pasar un pespunte también de overlock por la parte donde vamos a pasar el elástico todo alrededor donde habíamos pasado toda la overlock y vamos a poner el elástico le vamos a hacer un dobladillo y lo vamos a coser con máquina recta yo acá lo estoy terminando fíjense de no estirar y hacer más o menos el ancho del elástico que van a pasar dejen un lugarcito para pasar un alfiler de gancho yo lo voy a dejar ahí y ahora vamos a pasar el elástico el elástico ahora todo alrededor tratan de que el elástico esté derechito que no se empiece a girar y por este lado lo sacamos sujetamos con una pinzita y vamos acomodando todo el elástico fíjate, tómate la medida del contorno de busto y ajustas y cosés en este extremo enfrentamos el elástico y hacemos dos pasadas de puntada recta hacemos una puntadita con atraque atrás y adelante una al lado de la otra cortas el excedente y listo salvamos una remera que teníamos ahí sin usar y ahí nos quedó lista y renovada una remerita y acá quedó ya terminado lo podemos usar miren como quedó el frente todo con el elástico la parte de la espalda también es una remera súper grande y queda como remerita para usar con un short ¿sí? ahí que la trabamos acá en la parte del botón del pantalón o la podemos usar como vestidito ¿sí? queda súper largo un poquito para atrás ahí ¿sí? con unas zapatillitas unos jotitas queda como simple vestidito de pileta para estar entre casa bueno chicas espero que les haya gustado que utilicen toda la ropa que les queda vean lo posible y bueno las espero para que me sigan en Youtube ¡Gracias!